Buenas tardes amigos de Periódico Central. Nos encontramos en la Fiscalía General del Estado. En estos momentos está comenzando la marcha feminista de este punto. Las convocadas en un inicio eran hasta las cuatro de la tarde, pero muchas se congregaron desde las tres y media. En este momento hay cerca de 200 mujeres en este punto. La marcha feminista de hoy son tres, saldrán de distintos puntos. Y esta pues viene desde la Fiscalía del Estado, recorrerá todo el Boulevard 5 de Mayo hasta llegar al Congreso de Puebla. Pues vemos que con consignas, con cartulinas, han comenzado este contingente a exigir alto a la violencia de género, alto a los feminicidios. La convocatoria pues especificaba que podían venir todas de negro, con algún motivo morado o verde que explicara la marcha feminista. Y bueno, solamente este contingente a uno avanza. Están esperando aquí, o sea, están esperando aquí hasta las cuatro de la tarde. Para comenzar la marcha, sobre todo el Boulevard 5 de Mayo. ¡Somos malas! ¡Somos malas! ¡Somos malas! ¡Somos malas! Colocar algunos carteles, algunas cintas en las paredes de la Fiscalía. La mayoría viene vestida de enero, como fue la convocatoria. Y pues con un símbolo morado o un símbolo verde que ejemplifica la marcha feminista pro-aborto en Puebla. En este momento pues todas se concentran, están siendo resguardadas por esta cinta amarilla. ¡Gracias! 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 No, no, no. En este momento están leyendo un desplegado para todas las convocadas a esta marcha feminista en el marco del Día Internacional de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer Y bueno, así luce el contingente violeta que sale desde la Fiscalía General del Estado de Puebla y recorrerá todo el Boulevard 5 de Mayo con pancartas, con símbolos morados que representan la lucha feminista luego de que este mismo color fue usado en Inglaterra por las mujeres inglesas que exigían su participación en la política de Reino Unido. Este color fue descubierto por un químico y fue elegido por el color de la lucha de las mujeres que necesitaban tener voz, que necesitaban tener participación en su sociedad y bueno, ahora pues todas están armadas con cubrebocas, con caretas, con gel hicieron pase de lista de distintos contingentes y pues en este momento están leyendo un desplegado frente a la Fiscalía del Estado para todas las convocadas, para las autoridades, para que escuchen sus demandas. Pero no se las resistem a acciones, ni siquiera se han explicadoinis, para que es la dificultad del presidente que estudian un freakin sur el oнятиre que comportan con sus demandas de la lucha de este feature que hizo una presión y huracanמס, hasta las ondas, para que en tres partes por aquí vemos que pues tiene una manta tienen mantas, tienen carteles muchas de ellas también pues traen guantes esta marcha aún no comienza a moverse este contingente sigue frente a la Fiscalía General del Estado y se espera que en unos minutos comiencen aquí nos podemos acercar dice no sembraron miedo, no crecieron alas marcho porque soy hija, hermana, amiga, novia y puedo ser la siguiente esas son algunas de las consignas que hoy las mujeres de Puebla gritan y exigen a las autoridades para acabar con los feminicidios para acabar con la violencia de género en Puebla este contingente tiene alrededor de 200 a 300 mujeres todas ellas con algún símbolo morado la mayoría vestidas de negro pues para simbolizar la lucha así fue la convocatoria y pues así comienza la marcha de este 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer donde se celebra la lucha del género femenino en contra de la violencia en contra de la represión en contra de los feminicidios y el otro que es la luz en contra de la violencia en contra de la violencia y le dan la marcha así como la molesta entonces si Así se viven, en estos momentos, el inicio de la marcha del 8 de marzo. Todas mostrando carteles, simbolismos morados que ejemplifican la lucha del género femenino contra la represión, contra el feminicidio, a favor del aborto. En este momento están leyendo el desplegado, algunas dan instrucciones a los diferentes contingentes. En este contingente que está saliendo desde la Fiscalía General del Estado, hay varias asociaciones, organizaciones feministas.